Y es momento de conectar con nuestra compañera Milza Ponte. Hay una movilización que pretende llegar hasta la casa del presidente electo, Santiago Peña. Tiene que ver con cuestiones sindicales. Estamos viendo ya las imágenes en este momento y son asegurados y jubilados del Instituto de Previsión Social. Hay un fuerte dispositivo policial alrededor de la casa del presidente electo que probablemente impida llegar hasta ahí. Emilce, ¿qué es lo que se tiene respecto a esa movilización? Buen día. Buen día. Empezó la marcha de los asegurados y jubilados de la previsional. Estamos en las inmediaciones de la calle Diagonal. Aproximándonos hasta la transversal Vasconcelos. Y este es el reclamo puntual. No queremos estar más en los pasillos. Basta de robo, basta de rapiña. Que el IPS esté totalmente aséptico de los políticos que utilizan ese lugar como negocio para sus transas. Es así, realmente, esta es la demostración de la indignación generalizada de asegurados, tanto trabajadores como jubilados, que justamente ante el hartazgo están viniendo acá a entregar esta petición al presidente electo, porque consideramos que son medidas necesarias, algunas de carácter urgente y otras de mediano plazo, para solucionar el problema de la previsional. ¿Cómo hacer para sacar a los que están ahí en el consejo transando en contubernio, también con los que se interesan por la plata de los asegurados? Bueno, ese es un problema realmente estructural. El problema de la corrupción es un problema estructural. Necesitamos muchos cambios. Algunos son de carácter estructural, como por ejemplo la modificación de la carta orgánica, porque esta gente no nos representa, la que está en el consejo no nos representa. En realidad son gente digitadas por el poder político de turno para seguir robando, para seguir, digamos, enriqueciéndose a costa del dinero de los trabajadores y de los jubilados, porque en realidad no aportan nada al mejoramiento. ¿Una casta política ahí que está prácticamente empotrada? El consejo siempre fue una cueva representante de los intereses del poder de turno. Bueno, queremos cambiar esa situación. Para eso necesitamos una reforma de la carta orgánica. ¿Se va a recibir Santiago Peña? Sí, tenemos información de parte del comisario que nos va a recibir. Vamos a entrar a una delegación a entregar el pliego de peticiones que hemos elaborado. Son seis hojas. Son seis hojas. Algunas son de carácter administrativo y otras, como te dije, de carácter más estructural, que requieren cambios más profundos. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Ya que considerar que más allá de las reivindicaciones, acá, López, voy a tratar también de hablar con las personas que son, de hecho, aportantes y que ya se han jubilado, como otro de los que acompañan esta manifestación. Qué importante es tomar protagonismo. Sí, muy importante para nosotros, porque estamos tan preocupados como jubilados, ¿verdad? Porque nuestra plata se está tocando. ¿Y qué va a pasar de nosotros el día de mañana? ¿Vamos a salir a mendigar para comer? ¿Qué nos va a dar más trabajo? Por eso es que estamos movilizando. Vamos a pedir al presidente que pase en manos de su verdadero dueño, que viene a serlo asegurado, el destino del IPS. ¿Cuántos años aportaste, señor? Cuarenta años. ¿Le sirvió la parte médica? Jamás, jamás. Siempre he comprado medicamentos. Hasta Vitturier he comprado para la operación. No, no, no. Eso. Solamente ahí se mete a los seccionaleros como consejeros. Ahí lo tenemos a Roberto Brite. Solamente lo que sabe hacer es recibir plata. La Iboni, representante obrero que tiendan lo asegurado. No, no, estamos huérfanos en cuanto a eso. Huérfanos. Basta de rapiñas y en búsqueda por ejercer el control desde los asegurados, que son los principales aportantes. Señor, ¿qué quieres decir? Sí, de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Nosotros, juntamente con la Asociación Nacional de Asegurados, hemos hecho un pliego de peticiones donde están perfectamente clarificados lo que es las peticiones administrativas de implementación inmediata y otra a largo plazo. Esto no es un escrache de ninguna manera hacia el presidente electo. Tampoco es un aplauso, pero sí estamos demostrando que estamos trabajando de manera unida a todas las asociaciones para esta petición. Gracias, señor, muy amable e interminable la lista de reclamos. Centros de atención del interior por un personal médico bien pagado, dice otro de los carteles. El reembolso por médicos no disponibles, dice, y por otro lado, el fundamental reclamo que apunta a que los asegurados ejerzan con el control que corresponde para que los recursos retornen como corresponde a aquellos que aportaron durante tantos años. Estamos pasando la calle Pino, que es justamente la que conecta con Vasconcelos, a metros nada más ya, son alrededor de cinco cuadras de trayecto desde la zona del Templo de la Piedad hasta el barrio Mocayatú de Asunción, Santiago. Confirman entonces, Emilce, que una comitiva va a ser recibida por el presidente electo en su domicilio. Esa es la información que ellos tienen, que serán recibidos por el presidente electo Santiago Peña, lo dijo hace minutos Julio López, en representación de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS. Concepción presente, son también aseguradas que en su momento aportaron, no hice jubilar y están acompañando la lucha. Sí, nosotros somos jubilados de hace 20 años. Necesitamos jubilación digna, segura y eficiente para todos los que vendrán a jubilarse mañana. Generalmente el servicio se capitaliza en Central, Asunción y el interior está prácticamente abandonado. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, muchas gracias, Emilce, muy amable. Yo creo que desde hoy, Santi, ya varias comitivas van a tener que ser recibidas. Y es probable. De hecho, ya recibió a gremios de abogados, recibió a... Claro, pero así en masa es la primera vez que se van. Sí, exacto. Así mismo es.